¡Abrrr! ¡Abrrr! ¡Qué bello es vivir! A mí me gusta cada cosa que la vida nos ofrece El placer me reconforta, el dolor me fortalece Disfruto cada segundo y cada segundo que viene Cuando pienso que disfruto, más disfruto es lo que tiene Y cómo me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire Y cómo me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable ¡Qué bello es vivir! Cuando me asomo a la ventana y veo el mundo por la mañana A mí es que se me alegra el alma y tengo que sacar el cava Para brindar por esta vida que está tan bien fabricada Y saco también el confit y voy cantando por mi casa Y cómo me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire Y cómo me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable Y cómo me alegra el mundo por la mañana Qué bello es vivir, qué lindo es amar Yo te quiero a ti Tú me quieres más Canta La, 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 reír, jajajají, jajajají A bailar, muévelo pa' ir, muévelo pa' allá Aplaudir a los malos, mirar a la alegría Por Dios, ni yo mismo me aguanto, pero qué bello es vivir Aunque esa vida me maltrate de la forma más esperunante Que yo saldré cada día a la calle con mi sonrisa más grande Y aunque nadie me soporte esta felicidad absurda Y me echen de los bares y hasta mis padres me huyan No es una gran enfermedad, mientras que todavía no se ha diagnosticado Y no es el efecto de alguna cosita que yo siquiera me haya fumado Que bello es vivir, que lindo es amar Yo te quiero a ti, tú me quieres más Que bello es vivir, que lindo es amar Yo te quiero a ti, tú me quieres más A cantar, la, 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 reír Jaja, caqui, caja, caqui a bailar, muévelo mali, muévelo pa' allá Aplaudir a dos manos a mi lado, me guían por león y yo vivo y aguanto La, 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 la Jaja, caqui, caja, caqui La, 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 la Si os notan la cara que estáis deseando que acabe un palicharro día, palicharro día, aplaudir. ¡Qué bello vivir!